Bueno, fue en 1964, empezó a funcionar la peña gracias a la intervención de Fernando Bello, que dijo, ¿cómo puede ser que Pergamino con tanto hincha independiente no tenga una peña? Entonces él fue uno de los creadores de esto. Bueno, así empezó todo, las reuniones se empezaron a hacer en el Club Provincial, después de ahí a los pocos años se compró un terreno en Callas Cuénaga, 1268, donde primero se había hecho un saloncito chiquito, y bueno, con el paso del tiempo tenemos, gracias a Dios, una sede que ha sido toda remodelada actualmente, donde se puede usar para reuniones familiares, y todo eso es más o menos para 100 personas. Es nuestra, es propia, hace muchos años, y bueno, es de los socios, todo eso, tenemos socios que pagan su cota mensual, y en la peña se organizan todos los meses cenas, y bueno, con eso vamos manteniendo la sede, la mayoría de hincha independiente viene de la época donde jugaba Fernando Bello en Pergamino, y pasó a jugar a independiente, que después fue arquero de la selección argentina. Gracias a don Fernando, Pergamino tiene mucho hincha independiente. Yo siempre digo que acá Pergamino, si se hace un balance, calculo que entre el 60 y el 70%, son todos hincha independientes. Fernando Bello jugó en la época del 28, 29, 30, fue uno de los mejores arqueros que tuvo independiente, y de la selección nacional, fue arquero del club argentino, vos viste que el club argentino tiene la cancha, nombre Fernando Bello, inclusive por intermedio de la agrupación adelante independiente, la calle que antes era Lago, desde Colón hasta la cancha, se bautizó con el nombre de Fernando Bello. Muy bien, ¿cuántos socios tiene la agrupación? La agrupación aproximadamente tiene 200 socios, que colaboran todos los meses, las cuotas se cobran prácticamente en dos semestres o todo el año, pero todo el año sale 100 pesos, o sea, nada. Hay que reservar las entradas. Sí, las entradas ya están a la venta, viste, gracias a Dios estamos teniendo bastante éxito, vienen peñas de la zona, se han cruzado invitaciones a peñas de la zona, va a ser ahí en el centro jubilado y pensionado de calle 25 Mayo, la atención de Beto Castro, y los que quieren estar presentes, bueno, las tarjetas las pueden adquirir a los miembros de comisión directiva, o me ven a mí acá en el negocio, que todos saben dónde estoy, viste, acá. ¡Gracias!